que pasa mi gentecita el bachecito linda de youtube como van? como estan? espero que esten muy bien que esten muy bien bienvenidos nuevamente a este vuestro canalito que tal nuestras pintas de hoy comiencen por ahi, facheritas facheritas ay dios mio entra intro y ya nos vemos listo que pasa mi gentecita linda como estan? un dia soleado por fin en bogotá pero si les tengo que decir que son como las 10 de la mañana entonces por eso esta soleado eh andamos por aqui de nuevo nosotros en la ciudad de bogotá hoy no hay tanto trancón como el video pasado pero bueno como no les fue? como les fue? ese dia de navidad? para los que celebran la navidad? como les fue con su familia? espero que todos esten bien que se esten cuidando que les haya pasado ricos que comieran mucho buñuelo mucha natilla que tuvieran guayao el ajico es el de mañana el ajico es el del primero nada gente en serio pero que han tenido un buen día? que los que hayan dado regalos pues hayan dado los buenos regalos para los que quieren la play 5 que la hayan conseguido porque no hay stock jajajaja dios mio de pronto yo vuelvo a estar teniendo si la play 5 bueno madre entonces nada gente en serio me alegra muchísimo que estén bien sé que si están viendo esto pueden estar bien o si no pues cuídense recuerden sigámonos cuidando puede que ya estemos terminando el año pero el virus sigue ahí estimosamente entonces nada gente como sabrán si estarán dando cuenta tenemos las pintas del 31 y pues me imagino que subí este video el 31 me imagino que subí este video el 31 pero está echándole mocos a todo me imagino que subí este video el 31 o el primero por lo menos entonces ya estamos a puertas de un año nuevo o estamos en un año nuevo y les queríamos decir que muchas gracias a la psicovía por cerrar este pedacito es muy amable y es muy gentil porque me va a tocar meterme en contravía ay si ya todos se metieron metérmelos en contravía porque iba a dar una vuelta por el andino pero hoy es domingo y me acabo de dar cuenta que las ciclovías en la mañana son ventajas de salir en la mañana bueno tratemos de salir de aquí primero ay aquí no hay salida yo porque seguí estos mal ah si, si, ahí salió ahí salió si no si entonces nada de antemano un feliz año que estén muy bien que la pasen muy bien con sus familias que se coman las doce uvas que salgan y den una vuelta con la maleta es así si van a comer uvas por favor no leen a los perros es demasiado tóxico para los perros las uvas se pueden hasta morir entonces nada la gentecita muchas gracias por por estar aquí por seguir un año que viene espero que estemos que venga lleguemos a los 200 seguidores por lo menos y la muchacha pues la tan decente pide el party después hace pistola eh Bogotá es hermosa eh entonces más serio feliz año que este año que venga por lo menos podamos superar esta pandemia que nos tiene a todos encerrados nos tiene a todos adaptándonos a esta nueva realidad que nos tiene a todos un poquito alejados que no sé si la ciencia el mundo eh decida decida darnos la oportunidad de volvernos a reencontrar todos yo sé que a veces es un poquito desesperante y nos desesperamos mucho por salir estar con la familia pero como les dije en el mundo pasado hágamoslo se puede hacer pero hágamoslo con cuidado cuidémonos mucho disfrutemos de la vida porque pues esta es una pues si reencarnamos y cosas de esas que que mucha gente cree puede que pase puede que reencarremos puede que no bueno ya las creencias de cada uno pero sería en este momento solo tenemos esta y aprovechémosla así nos esté pasando lo que nos está pasando pero aprovechémoslo esperemos que el otro año sea igual para muchos que lo estén pasando bien sea mejor para otros que lo están pasando mal nosotros estaremos por aquí acompañándolos como siempre como todas las semanas poniéndole la buena actitud sacándole sonrisas a la gente que le podemos sacar sonrisa ay que joder yo por qué me hice aquí estoy de abajo no no pero nada gente en serio mis mejores deseos para todos para sus familias para mi familia si están viendo esto piñe guillo donde quiera que estén todos los integrantes de mi familia que estén muy bien de sus familias toditos que estén muy bien que lo estén pasando bien no voy a subir video de reyes lo siento yo eso si no lo celebro pero para los que celebro en reyes pues que los reyes maguitos les traigan cosi guis yo lo que deseo es que el otro año seamos más y seamos un poquito más felices listo mi gente linda entonces nada gente vamos a ver si podemos conseguir aunque es que está muy temprano que no llueva ya se está nublando Bogotá es así ¿no? Bogotá es Bogotá muy linda chica pero pero Bogotá es muy linda entonces nada gente esto es lo que le queríamos decir yo sé que si Trapo pudiera hablar bueno puede ladrar morder si Trapo podría hablar les besaría un muy feliz año nuevo ¿sí? o sea él bota mocos y él dice ahí como feliz año entonces les está está dotando como un poquito de su buena energía ustedes en los boquitos y las barras que él tira para que para que no se sientan mal y digan ay ese perro cochillo no es un perro mooso entonces nada mi gente ay si me está asesinado yo creo que por aquí vamos a ir dejando el video si pasa algo raro nos vemos feliz año para todos ay ay yo no no vale bechito sí no no Gracias por ver el video.